Lo que no nos decimos en nosotros, mismos y en los demás, cómo la muerte y la enfermedad nos ensombraquen constantemente, cómo encontramos y perdemos, encontramos y perdemos, en cada momento. Y metí arveando humillante, mi garganta aspera, la bolsa rota de la tentoreria, mi sandalía rota, mis moretones, mi zarbolido, un nudo en mi nuca, mares y mares de buganía, un sol cada vez más abrazador, dime, Dios, ¿gustas el sabor de este misterio?